El Consejo Coordinador Empresarial de Decate ratificó a Teresa Ruiz Mendoza como dirigente del organismo por un periodo más del 2019 al 2020, esto mediante una asamblea ordinaria en donde estuvieron presentes todos los organismos que pertenecen a esta asamblea. Durante su mensaje, Ruiz Mendoza expresó que el Consejo Coordinador Empresarial ha definido tres ejes rectores de su plan de trabajo, educación, infraestructura y seguridad. Además, dijo, están por realizar un foro en donde participen todos los candidatos a alcaldes y diputados. Y lo único que queremos conocer es que nos presenten a toda la ciudadanía. Yo sé que han estado haciendo sus campañas, que han visitado empresas, que han promovido por medio de redes sociales, pero sí se les van a hacer un par de preguntas muy concretas, específicas, para que nos den respuesta en relación a la pregunta que se les especifique, cuál va a ser su plan de desarrollar o su plan de trabajo durante el periodo que ellos trabajen como alcalde. Expresó que el CCE tiene el interés de reunirse con autoridades del gobierno del Estado para conocer las condiciones en las que entregarán la administración. En ese sentido, comentó que tienen contemplado reunirse con la Secretaría de Economía, la Procuraduría de Justicia del Estado, así como el Tribunal de Justicia de Baja California. Justicia, lo que queremos es que nos mencionen cómo están entregando el Estado, con qué nos quedamos, cómo lo dejan a las personas que van a tomar su cargo, al siguiente gobierno, que nos den una explicación. Obviamente todos los empresarios, todos los sectores, comercio, digo, toda la asamblea ampliada que se encuentra aquí con nosotros, tenemos esa inquietud de cuáles son los resultados que nos van a poder entregar. Agregó que para este periodo están preparando una actividad para que la ciudadanía done libros para crear bibliotecas en escuelas públicas. Con la participación de la población, buscan crear una fila de libros donados de un kilómetro. Es hacer un kilómetro donde le pedimos tanto a los empresarios y a todos los ciudadanos que aquel libro que vayan a desechar o aquel libro que ya sus hijos no utilicen, obviamente se va a lanzar una convocatoria del tipo de libro que queremos que nos lo compartan para asignarnos nosotros a escuelas, a los tres niveles que estamos mencionando y hacer sobre la avenida Juárez un kilómetro de puros libros en donación. Para California Medios, con imágenes de Andrés Salcido, Roberto Estrada.